Como la ley de procedimiento hasta el año 1973, en que migración legal a los estados es la sección de intereses norteamericanos en La Habana y ha quedado probado en los juicios con amplitud, quien crea, dirige, financia, estimula, protege la creación y el trabajo subversivo de sus agentes en Cuba, a un plan consciente para estimular las salidas y... El señor Queizo, aplicando hasta grados insospechados la política agresiva de su gobierno contra Cuba, nos ha obligado entonces a aplicar nuestras leyes. El 6 de abril, el periódico Sun Sentinel, de Florida... Reconozco que he recibido fondos y ayudas a material de organizaciones radicadas en Miami y que esos recursos provienen del gobierno de los Estados Unidos, por lo cual, de algún modo, hemos estado sirviendo a esos intereses. Esta es la declaración que él hace cuando al final le preguntan ¿Usted está en su derecho de declarar o no? ¿Quiere hacerlo? Sí. ¿Puede hacerlo escrito? Sí. Él lo ha dicho. Se entrena con armas pesadas para realizar acciones ligadas a planes de sabotaje, a incursiones armadas en Cuba. La embajada se facilita muchas cosas, muchos regalos, ¿no? Muchas fiestas, muchas atenciones. Soy periodista de profesión, pero además, desde el año 1960, trabajo para los órganos de seguridad del Estado. Octavio. ¿Qué nombre lleva para los órganos de seguridad del Estado? Octavio. La obra de Cuauhtémoc dirigida a Osvaldo Alfonso, en la que mencionaba... El proyecto Varela forma parte de la estrategia de subversión contra Cuba. Ha sido concebido, financiado y dirigido desde el exterior, con la participación activa de la sección de intereses norteamericana en La Habana. El gobierno no tiene proyectos de futuro, el gobierno no tiene proyectos de cambio, está actuando como quien tiene un hábito. No recibimos dinero del gobierno de los Estados Unidos. Lo aclaro, lo digo, porque lo que no trata el gobierno públicamente, y tendrían que preguntarse todos ustedes, ¿por qué no les dejaron ir a los juicios? Si tienen todas las pruebas... ¿Por qué no les dejaron ir a los juicios?